Vamos a ver esta parte económica León, muy bien se hacen los esfuerzos, los restaurantes han invertido y soportado quedarse con un 30% por ahora de asistencia, pues algunas tiendas también siguen las indicaciones que se vienen dando, se hacen cambios al bando de policía y buen gobierno para llamar la atención y multar a quienes no porten el cubrebocas, etcétera, etcétera Pero por el otro lado, pues se hace una inversión o se habla de una inversión multimillonaria para el Tren Maya, en tanto se lanzan páginas de publicidad, supuesta publicidad para México y sus destinos turísticos erráticas, vergonzosas Y luego tenemos las alertas, que pues el Trump la manejó muy fuerte y fue dirigida a su gran cuate López Y bueno, en el resto del mundo están haciendo lo mismo, no podemos hablar de que se va a captar un turismo de la noche a la mañana ni nada por el estilo Y uno se pregunta, ¿vale la pena exponer tantas vidas por una raquítica, pues ingreso, una raquítica reactivación, un sin rumbo en el ramo económico? Bueno, mira, yo creo que, como bien dices, vámonos a la parte económica y vámonos a las cifras Hoy estamos hablando prácticamente, Lilia, de casi un millón y medio de empleos formales perdidos O sea, hoy, con esta medio reactivación que llevamos O sea, es un millón y medio Hoy ya tenemos los indicadores que estamos a un menos 9% de crecimiento O sea, cuando normalmente todos los años leemos que vamos a un 2, a un 3 Cuando nos dicen hasta vamos a un más 4% de crecimiento en el Producto Interno Bruto Hasta decimos, es imposible O sea, hoy estamos hablando entre un 8 y un 9% de decrecimiento del Producto Interno Bruto El sector turismo, en todo el país, representa más del 9% Llegamos casi al 10% del Producto Interno Bruto del país Y de ese casi 10%, Quintana Roo representa solamente el 60% Es decir, el 40% restante lo dividimos entre los demás estados de la República Entre 31 estados Exactamente O sea, entonces, aquí voy con esta parte Que sí, que sí es importante la reactivación Porque si no reactivamos Pues entonces estos números van a ser tremendos Ahora, desde la Coparmex Hemos trabajado desde abril con propuestas Que el famoso salario solidario Después empezamos con los remedios solidarios Empezamos a tratar de empujar propuestas Porque este es un tema en el que tenemos que empezar A empujar todos y a trabajar todos Gobierno federal, los empresarios, los ciudadanos O sea, al final no se ha logrado ningún acuerdo Vaya, ni siquiera nos han recibido ¿No? Este, pero aún así Si hay una cerrazón presidencial brutal Pues claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!